Vamos con otra información, la Policía Nacional informó este lunes que busca a una persona que dejó abandonada una jipeta en unos matorrales en el sector Ato Nuevo de Amina, provincia de Valverde, con unos 21 ciudadanos haitianos indocumentados. El vehículo, una Toyota Ford Runner Blanca, había sido interceptada por los agentes policiales en la calle Benito Monción de Mao, pero su conductor no detuvo la marcha, produciéndose una persecución. Una vez acosralado en el sector Ato Nuevo, el chofer en proceso de identificación logró escapar, dejando los ilegales atrapados en el vehículo.